Lectura del Santo Evangelio de hoy, viernes 26 de febrero de 2021 Primera lectura, lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor, si un malo se convierte de los pecados que había cometido y guarda todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, quedará con vida No morirá, no volveré a acordarme de ninguna de sus maldades y vivirá por haber hecho lo que es recto ¿Acaso quiero yo la muerte de los malos? dice el Señor Lo que quiero es que se conviertan de sus malos caminos y vivan En cambio, si un justo se pervierte para hacer todo lo malo y abominable que hacen los malos, no piensen que seguirá viviendo No volveré a acordarme de lo bueno que había hecho Morirá por su deslealtad y sus pecados Ustedes dicen que mi proceder no es recto Pero escucha, pueblo de Israel ¿Será verdad que no es recto mi proceder? ¿No ven que es su proceder el que no es recto? Si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere Morirá por sus malas acciones Y a la inversa Si el malo se convierte y deja su maldad Y hace lo que es recto y justo Salvará su vida Por abrir los ojos y convertirse De todas las maldades que habían cometido Quedará con vida No morirá Palabra de Dios Salmo responsorial Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito Señor, Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela, la aurora Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecies Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Aguarde Israel al Señor Como el sentinela, la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En el sermón de la montaña Dijo Jesús a sus discípulos Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios Mejor que los escribas y fariseos No entrarán al reino de los cielos Saben que desde antiguo se mandó No matarás Y el que mate debe ser sometido a juicio Pero yo les digo Debe ser sometido a juicio Todo el que se enoje con su hermano Y el que trate a su hermano de estúpido Merece ser llevado ante el tribunal Y el que lo trate de imbécil Merece el fuego del infierno Por eso Si al ir a presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas de que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y deja reconciliarte primero con tu hermano Entonces sí Vuelve a presentar tu ofrenda Si te ponen pleito Procura arreglar por las buenas Con la otra parte Antes de llegar al tribunal No sea que el otro Te entregue al juez Y el juez al guardia Y te metan en la cárcel Yo te aseguro Que no saldrás de allí Hasta que pagues el último centavo Palabra del Señor Apreciada comunidad Un nuevo día dando gracias a Dios Por las buenas cosas Que día a día nos da Por todas las bendiciones que recibimos Y también Doy gracias a ustedes Por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy No olvides compartir este video Con tus familiares y amigos Para que todos seamos bendecidos Jesús Nos propone una justicia superior A la de los escribas y fariseos La primera Se basaba sobre el conocimiento profundo de la ley Y la segunda Se basaba en la observancia escrupulosa de sus preceptos Jesús No quiere que nos conformemos Con esa actitud externa Que no nace del corazón Y no es expresión de amor Porque busca su propia autojustificación Con la que después se acusa Y condena a los que siendo débiles O estando en situaciones de necesidad No logran cumplir con tantos preceptos Superior a esta justicia Que se funda Solo en el saber O en el hacer Es la del amor Que siempre Sabe hacerse cargo de la realidad Y perdonar Que no excluye Sino que ofrece misericordia El sentido de la justicia Que nos propone Jesús Es exigente Ya que implica vivir con el amor El amor Siempre tiene algo de desmesura Siempre tiene un algo más El camino de conversión cuaresmal Nos lleva a reubicar nuestra vida En ese amor de gratitud Esa reforma del corazón Quizás la más urgente Y necesaria En nuestras comunidades Es la gracia de pedir con insistencia En este tiempo de preparación A la Pascua Donde se manifiesta Un acto de justicia verdadera Que Jesús Ha inaugurado sobre la cruz Con un acto de amor Y perdón sin medida No solo reconciliarse con Dios Sino también con el hermano Y si es el caso Dar prioridad a este entendimiento Con el hermano Más incluso que A la ofrenda de sacrificios A Dios en el altar El culto perfecto que Dios quiere Si pues Al presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas entonces De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja tu ofrenda allí Delante del altar Y vete primero A reconciliarte Con tu hermano Luego vuelves Y presentas tu ofrenda Para poder Ser aceptados por Dios Y estar unido a Él Es preciso estar reconciliado Con nuestros hermanos Reflexionemos En un mundo Marcado por la marginación Y la exclusión social ¿Cómo podemos comprometernos En la reconciliación De la humanidad? Señor Jesús Concédenos la gracia De que nuestra justicia Y santidad Trasciendan los límites legales Y se inspiren en el amor Y la misericordia de Dios Señor Jesús Finalizamos esta reflexión Como todos los días Y hasta el final De esta pandemia Pidiéndote con la fe Que te tenemos Que sanes A todos los enfermos Que hoy más que nunca Necesitan de ti Dales el oxígeno Y la sanación Que tanto necesitan Para que pronto Estén en sus hogares En compañía De sus familiares Y demás seres queridos Amén Querida comunidad Les recordamos Que iniciamos Todas las noches Nuestro rezo Por sus intenciones O peticiones No olvides dejar La tuya Acá debajo En nuestra caja De comentarios Bendícenos Suscribiéndote A este canal Y dale like A este video De esta manera Nos ayudas A avanzar En este hermoso Camino De llevar la palabra De Dios A todos los hogares Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias Hoy día Como todos los días Por permitirme Ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas Y esperanzas Para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno Con que me alimento Te doy gracias Por los seres queridos Que tengo Por despertarme Y tener Una cama Y un techo Gracias Por todos Estos regalos Que me has otorgado Y bendíceme Para que nunca Me falte nada Estoy Padre Eternamente Agradecido Porque cada día Representa Una nueva oportunidad Que tú me das Y espero Tu guía Para aprovecharlo Y servirte Amén 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 Gracias por ver el video.